Hey mi gente de YouTube, ¿cómo la estás pasando? Espero que muy bien, de verdad, hoy es domingo, ya se acabó el fin de semana, espero que la hayas pasado bien con tu familia, bueno, en tu trabajo, con esa persona especial, con tu mascota, con quien te haga feliz. Hoy, lamentablemente, voy a hablar de un tema que no me gusta y es una opinión que invito a todo el mundo a que veamos con atención a este drone. Ojo, este video lo hago para escuchar, leer allí tu opinión, al final voy a dar una opinión de lo que pienso del balance de los drones y estos drones, pero te voy a explicar por qué esto está mal, me parece que es una ventaja innecesaria y me parece que lo que hace es desbalancear el juego y eso no es chido. Y te estoy hablando del drone, acá tengo el drone en el juego y acá puedo ver los porcentajes y aquí cómo funcionan las habilidades. Tiene cuatro habilidades, cuatro habilidades sorprendentes, marca de la muerte, daño adicional constante 7%, velocidad extra al hacer kill y poder recuperar durabilidad al hacer kill. Tiene tres cosas sumamente importantes, más velocidad, recuperar vida, tiene también la marca de la muerte que es más daño. ¿En qué se diferencia a los drones que teníamos antes? Realmente, en nada. Este es un drone que está sumamente desbalanceado y le pido a Pixonic de verdad que reflexione y le dé un mejor balance, que no se sienta a tener tanta ventaja. Ok, ¿Cómo funciona la marca de la muerte? Fíjate, la marca de la muerte exactamente es 25% más de daño y funciona cuando los enemigos están dentro de los 300 metros de distancia. Sí, 300 metros hacia abajo. Vamos a poder acumular hasta cuatro veces, es decir, vamos a poder acumular cuatro veces 25% de daño extra. En total sería un 100%. Si no me equivoco, antes los drones le podían subir 70% con los microchips. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Dónde está el balance en esto? Supuestamente el balance de esto era que los drones iban a ir, o sea, tú como jugador ibas a poder saber qué sucedía, ¿sí? Yo te soy sincero, me puse a investigar muy profundamente a este drone porque comencé a confundir a muchos jugadores con hackers y es debido a esto. Entonces está mal. Yo decía, joder, ¿pero cómo me hizo tanto daño? Este drone. ¿Cómo tiene tanta velocidad? Este drone. ¿Cómo de repente recupera tanta vida? Este drone. Y eso está mal. Le quita lo chido de jugar, lo competitivo. Ok, daño adicional 7%, ya sabemos. ¿Cómo funciona lo de la velocidad y recuperar vida? La velocidad, el aumento que da es 20% por cada kill. Pero ojo, ¿cómo funciona? Ejemplo, haces una kill, tienes que pasar 10 segundos para hacer otra kill y acumular. Puedes acumular cuatro veces aumento de velocidad, es decir, 80%, pero en cada kill hay que pasar 10 segundos para que se pueda acumular. Si haces dos kills seguidas, solamente se acumula una, para que entiendas, ¿sí? Suena bien, sonaba bien, pero te voy a mostrar un gameplay donde no suena bien. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La realidad es que el juego tiene ciertos robots que tienen mucha resistencia, ¿sí? Los puntos de defensa. Tienen habilidades, sistemas de defensa que hacen que sobrevivan demasiado en batalla. Y este drone lo que hace es maximizar ese problema. Ya son, ya son meta, ya funcionan muy bien y este drone simplemente les da un empujón a ser demasiado bien, ¿sí? O sea, muy chetado. Lo del kill fix que recuperas vida, ¿cuánto recuperas? Fíjate, recuperas 25% de durabilidad y 10% de daño risk. Es decir, puedes recuperar otra vez el 100% de la vida, puedes ir recuperando vida infinitamente, pero también tiene que pasar 10 segundos entre cada kill. Entonces, ¿dónde está el balance? Yo de verdad lo veo esto sumamente mal y me gustaría que el juego le dé un balance. ¿Cuál sería mi balance? Perfecto. La marca de la muerte máximo sería 40%. Ya eso es demasiado. Ya 50% sería demasiado, pero bueno, diría 50%, pero ya 100% es muchísimo, ¿sí? La velocidad, creo que 40% ya está más que bien. Y esto de recuperar vida, que puedas recuperar vida una o dos veces y ya, es suficiente, ¿sí? Ok, te voy a mostrar este gameplay para que te lo puedas vacilar. No hago este video para mostrarte a los enemigos. Al final te muestro el nivel de algunos enemigos. Te lo hago, es para que te des cuenta del problema, ¿sí? Me gustaría leer abajo en los comentarios qué piensas tú acerca de este tema. Yo sé que este tema puede ser que mucha gente diga, joder, pero píselas, ¿está bien el drone? A mí me gustó, fíjate, estoy usando el Ravana con ese drone y me parece que es una vaina súper bien. Yo tengo el Ravana, tengo la oportunidad de tener estas almas por el patrocinio. Pero, ¿qué sucede con los demás? Cada vez que juego, más gente se va de partida. Más gente simplemente se rinde a los 7-8 minutos cuando salen algunos insanos como estos. Yo me incluyo aquí en esto de nivel insano. Salen este tipo de jugadores con tanta ventaja y la gente simplemente lo que hace es abandonar la batalla. Porque no es chido, no es competitivo. Está bien que el drone te dé ciertas bonificaciones. Yo lo entiendo, pero el balance de los drones supuestamente se hizo para conseguir un mejor gameplay, una mejor jugabilidad. Y este drone simplemente lo daña todo. El juego, Big Sonic, debería tomar en cuenta el balance. Debería tomar en cuenta la jugabilidad. Porque a mí no me parece chido jugar 10 batallas y de las 10 batallas, 5 o 6, mi equipo abandona. Si, la gente va y abandona. Le matas a un robot al principio y se va. Quizás son farmers, quizás están cansados del desbalance. Hay muchas posibilidades, quizás se buggeó, pero la cuestión es que eso está pasando. Está pasando demasiado seguido y no está chido. Si tú le sumas este drone más las armas de tipo Reaper que te matan de un solo tiro. Si, o sea, una sola descarga te matan. ¿Dónde está lo divertido de jugar? De lejos te matan y de cerca salen estos drones con ciertos robots. Sí, esto funciona bien con Ravana, funciona bien con Tiffon, funciona bien con el Angler, funciona muy bien con el Lynx y así sucesivamente. Pero ¿dónde está la jugabilidad? ¿Dónde están los chidos? ¿Dónde está la diversidad de jugar en campeón? Yo sé que hay muchos canales que usan ciertos robots que, no sé, ciertos robots que son viejos. Yo lo hacía antes, ciertas armas que son viejas, yo lo hacía antes. Pero en este momento siento que no puedo hacer nada de eso porque no hay diversidad. Si yo salgo con un Leo, me lo matan de una vez. Sí, es muy difícil, es muy difícil crear contenido con robots que nos diviertan, que nos gusten. Y eso es triste, eso es triste porque de todos los robots que son 40 y pico, si no me equivoco, quizás me esté equivocando, digamos que son 30 y pico. De todos los robots que hay, solamente se pueden usar 5 o 6, máximo 10 en Liga Campeón. Y es totalmente aburrido. Sí, el juego debería plantearse, yo también pensé en eso, plantearse como que un límite de aumento de velocidad dependiendo de las características del robot. No sé, como que ya no, ya no le puedes poner a este drone a ciertos robots. Yo sé que eso iría en contra del marketing, iría en contra del objetivo de vender del juego, pero yo te aseguro que ese balance haría que la gente juegue más. Haría que muchísimos jugadores vuelvan al juego, sí. De verdad que no me gusta, o sea, siento que este drone pasó el límite y mi pregunta es, ¿qué va a venir después? Después de este drone, ¿qué va a venir? Porque es que siempre vienen cosas machetadas, drones machetados. Porque ya si este drone siento yo que está extremadamente desbalanceado, ¿qué va a suceder después? Esta clase de gameplay no sucede siempre, yo estoy consciente de eso. Pero siento que algunos robots como el Lynx se benefician demasiado de esta clase de drones. Luego va a venir un Lynx 2.0, va a venir un Angler 2.0, así sucesivamente. Y se van a volver súper, súper imposibles de destruir debido a esta clase de drones muy mal balanceados. Vuelvo y lo repito, hago este video para leer tus opiniones y para que el juego le dé un balance muy bueno a este drone. Que no pase, la marca de la muerte, que no pase del 50% acumulable, ¿no? Puede ser, si quieren que sea 4 veces, puede ser 10% cada vez. Me parece justo, me parece jugable. Si, el aumento de velocidad, que no pase tampoco de 40, 50% porque no tiene lógica. Se supone que este es un robot lento. Porque si tuviese mucha velocidad fuese letal. Y mira lo letal que es. Claro, también cuentan los dedos. Pero mira lo letal que puede llegar a ser. Eso está mal, ¿sí? 10%, 20% de aumento de velocidad estaría chido. Quizás 30, 40, estaría súper chido. Pero ya 80%, me parece que en lo personal demasiado. En esta partida, que estuvo loca, se robaban las balizas, las cazan y así iban. O sea, nos robábamos las balizas de ellos, ellos se robaban las balizas de nosotros. Fue una locura, ¿sí? Había unos Lokis haciendo locuras allí. Bueno, la cuestión es que en este gameplay pude agarrar 16 balizas. Y el Romana es lento. Imagínate en otro robot que tenga mucha más velocidad. Y aparte de todo, tenga mucha durabilidad a puntos de defensa. Me parece mal, gente. De verdad que yo digo esto no es porque odia el juego. Yo lo quiero demasiado. Siento que paso demasiado tiempo en el juego, más bien. Y por eso es que me importa tanto, ¿sí? Entonces, Pixori, por favor, dale un balance a esto para que el juego sea jugable. Y no lleguemos otra vez al mismo punto donde los drones ya no eran bonificaciones. Si no eran una suprema ventaja. Algo insano. Algo injugable. Guerra avisada no mata soldados. Y yo creo que ya el juego hizo un balance en los drones. Yo, ejemplo, ya tenía mis drones listos. No tenía problema de los drones. Todo el mundo creo que ya tenía drones, al menos que fuese nuevo. Vino este balance, supuestamente para mejorar todo. Y mira esta calidad de drones que están volviendo todo otra vez una locura. Ah, mira acá los enemigos. 16 balizas, no es koa. 16 balizas, joder. 16 balizas con un Ravana. No mames, loco. Tal vez con un Loki, una vaina así, fuese sido posible. Pero con un Ravana. Qué locura. Y mira los enemigos, no era nivel, no sé, diamante. Algunos obviamente, algunos obviamente, casi siempre los que quedan arriba son los que están mejor nivelados. Y los que quedan abajo son los que están menos nivelados. Pero ambos equipos tienen lo mismo. Fíjate, 2 millones, 2 millones, 3 millones, 4, bueno. Y en mi equipo hubo dos que hicimos más daño. Gente, se les quiere. Espero que esto dé motivo positivo a que el juego no siga sacando esta clase de drones muy mal balanceados. Pase amor. Bye bye.